Hola, buenos días y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistema Social-Chef de Psicopedagina. El día de hoy nos da un gran gusto tener como invitado a nuestro estimado y querido doctor Felipe Arranca. Felipe Arranca es editor general de Sistemas Sociales, que es una revista de divulgación científica de la teoría de sistemas sociales, así como de la teoría sociológica en general. Es doctor en Sociología por la Universidad de Bonn, es magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad en la Universidad de Chile y es licenciado en Historia de la Universidad de Concepción, también de Chile. Sus intereses académicos se relacionan con la teoría sociológica, sociología histórica e inclusión y exclusión social. Hace año y medio Felipe nos brindó una extraordinaria conferencia que sinceramente les recomiendo. La desigualdad de la teoría de sistemas, análisis crítico de sus reglas y procedimientos. Es una conferencia brillante y profundamente inteligente que pueden encontrar en la página de YouTube del seminario. Hoy estamos muy contentos de que haya accedido a nuestra invitación para brindarnos una exposición sobre el derecho a la microdiversidad sexual, una investigación sociohistórica. Con mucho agrado le cedo la palabra al muy reconocido y admirado doctor Felipe Ranque. Muchas gracias profesor Serrano, honor como siempre estar acá, tener la oportunidad de compartir con ustedes, con las y los auditores y estar entre las académicas y académicos que participan en el seminario, siempre con grandes e interesantes contribuciones. Bueno, como usted señaló, estoy acá para presentar el libro que es el resultado de mi tesis doctoral y quisiera hacer una breve síntesis del contenido del libro, muy breve, y estar más abierto a las preguntas y a la discusión tanto teórica, metodológica, de resultados, etc. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, creo que sí. Bueno, perfecto. Primero, hablar sobre la composición de la obra en general. El libro es un libro bastante grande, tiene 512 páginas, aun cuando Springa siempre intenta reducir a lo máximo las letras, salió de esta magnitud. Y fuera de la literatura general, es decir, inspiración teórica, metodológica, etc., el foco empírico está en más de 200 casos judiciales, en especial de cortes constitucionales y cortes internacionales de derechos humanos y más de 600 fuentes primarias y secundarias para dar soporte tanto a las tesis tanto teóricas como espíritas. El libro cuenta con 5 capítulos alrededor de 5 preguntas específicas. ¿Qué es LGBTI, que es lo que yo voy a desarrollar como microdiversidad sexual? ¿Cómo se justifica el trato desigual de lo LGBTI? Es decir, y no me refiero solamente a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, sino también a organizaciones que dentro de sus propias comunicaciones en forma de decisiones tratan estos temas como también la manera en la cual la misma comunicación cotidiana puede referirse a estas temáticas. Por eso hablo de lo LGBTI, no específicamente de individuos, no solamente de individuos humanos que se pueden caracterizar de esa manera. El tercer capítulo es cómo fue posible la relación entre lo que yo llamo LGBTI y los derechos humanos fundamentales y cuáles fueron los aportes de las Cortes Nacionales y las Cortes de Derechos Humanos Internacionales para la adquisición de este tipo de derechos mediante la transformación de la legislación existente. Entonces, si partimos con la primera pregunta, el término metodológico es, bueno, ¿cuál va a ser la unidad de análisis a la cual usted se va a referir? El primer déficit explicativo que me surgió realizando la lectura correspondiente de las ofertas teórico-metodológicas es que la sociología carece de una teoría general de la diversidad sexual. Sí, podemos decir que hay artículos de grandes sociólogos como Goffman, pero no hay una teoría de la diversidad sexual. Por ejemplo, Goffman, en ese artículo bastante famoso, trata lo que es el género, más que nada. Y se encuentran varias fuentes teóricas alrededor de los ochenta, o la década de los ochenta, por el surgimiento de lo que se conoce como teoría de género o estudios de género. Yo soy tal mismo Goffman, supe que hay una reciente traducción de su artículo sobre la distinción hombre-mujer. Pero se puede decir que en realidad no hay una teoría general de este problema, en términos sociológicos. Es decir, hablamos de hechos sociales. Y si vemos las características que ha adquirido lo que estoy lentamente diferenciando como diversidad sexual y uno intenta entrar desde la teoría de género, esta, si bien ofrece un complejo análisis de la distinción hombre-mujer, no logra dar cuenta del colapso de esta distinción. Este colapso de la distinción se ve, yo creo, tanto a nivel académico, en el cual hay una progresiva diferenciación y conflicto entre teoría de género y teoría queer, y también en términos netamente políticos. Basta con recordar las discusiones, las intensas discusiones que ha habido en distintos países sobre si alterar la legislación existente que va enfocada a lo que conocemos como derechos de las mujeres para incluir a la diversidad sexual, por ejemplo, personas transgénero o transexuales o no. La otra oferta teórica que uno tiene, entre comillas, en este surtidor de teorías y métodos, es la teoría queer, pero al analizarla y aplicarla sociológicamente a mi gusto, por ejemplo, esta teoría no logra resolver sus contradicciones internas entre construccionismo, no constructivismo, y esencialismo a un nivel práctico. Por ejemplo, si uno realiza la pregunta sobre el género y la sexualidad, se señala que no hay una distinción concreta entre ambos, en tanto el género es performativo, no esencial. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando se habla de que el sexo se asigna al nacer, no se constata. Constatarlo sería una perspectiva esencialista, mientras constatar es construccionista. Pero si analizamos la aplicación concreta de un tratamiento que tiene, por fin, realizar el anhelo de una persona que se autoentiende como transexual y describe su identidad de género de esa manera, no podemos señalar que el tratamiento en todas sus dimensiones es construccionista por género. Hablamos de hormonación, hablamos, por ejemplo, también de las necesarias cirugías, etc. Y cuando hablamos de personas transgénero que niegan la distinción hombre-mujer, a diferencia de los transexuales, no tienen un horizonte en el cual la autorrealización, están como naciendo, entre comillas, hombre y sintiéndose y queriendo ser una mujer para todos los efectos prácticos. No hay ese fin, sino que siempre se entiende como una fluidez. La pregunta es cómo se puede entender constructivistamente un tratamiento médico de esa manera. Algo que los médicos todavía no logran resolver. Esto se puede trasladar al derecho, se puede trasladar a la política, etc. Y considero que para este problema en particular de la diversidad sexual o LGTBI, ambas teorías no resisten a la transformación radical de sus premisas sin instrucciones claras para la investigación en política. ¿A qué me refiero con esto? Al último Garfinkel, en el cual él señalaba que una teoría científica rigurosamente construida es capaz de transformarse en reglas y procedimientos para la investigación empírica. Y si esas reglas y procedimientos que siempre tienen contradicciones internas alcanzan un nivel de contradicción que no es claro tomar decisiones concretas para realizar esa investigación, sin al mismo tiempo dar cuenta de esas decisiones, uno debería descartar dicho tipo de teorías. Y yo creo que en este ejemplo, fuera de otras críticas, pueden haber críticas politico-normativas, etc. Creo que estas dos teorías no logran cruzar su un blanco. Y no logran resolver el déficit explicativo al cual yo me estoy refiriendo. La sociología carece de una teoría general de la diversidad sexual. Y para este fenómeno no sirve, a mi gusto, tanto la teoría de género como la teoría queer. Entonces, ¿qué es LGBT? A mi gusto son perfiles, un concepto que desarrollé en el capítulo teórico del libro, en el cual entiendo que son formas, y aquí digo formas en términos de teoría de sistemas, son formas laxas de individualidad, en forma de datos personales, en forma del sentido de cómo se realiza, son datos personales, prejuicios, categorización de membresías, aquí me refiero a Harvey Sachs, como en la propia comunicación, uno indexicalmente adjudica membresías, y la indexicalidad propia de la puesta en uso de este tipo de perfiles, los cuales se relacionan con roles de inclusión, y esto ya es más conocido, ¿cierto? Las que son formas rígidas de la individualidad, en tanto roles de desempeño y público. El profesor Stigbe, con una deuda enorme con Talcott Parsons, ha trabajado esta distinción a lo largo de su carrera, y entendiendo la sexualidad como un medio en la comunicación. Otra clave de teoría de sistema que no me puedo detener, pero la idea es, el perfil, al ser utilizado en términos prácticos, tiene una relación directa con el medio sexualidad, que entiendo como cierto tipo de distinciones, y estas se relacionan de manera laxa o de manera rígida cuando hablan de roles de inclusión. Y esta otra novedad teórica que trabajé en mi tesis, de que los derechos fundamentales y humanos realizan un principio de inclusión total en la diferenciación funcional, que, en términos muy, muy, muy reducidos, se refiere a que si todos son iguales, los individuos son iguales, individuos en términos jurídicos me refiero, también, organizaciones, las desigualdades deben justificarse. Es decir, las desigualdades ya no vienen declaradas de antemano, como en las sociedades estatificadas, sino que deben, efectivamente, se debe darse cuenta de ellas. Y este es el cierre del primer capítulo. Y la tesis fundamental es que, a nivel de los sistemas funcionales, este principio de inclusión total puede ser reflexionado en el propio sistema, como también en el sistema del derecho al mantenerlo, como expectativa normativa. Y esto es un soporte, no soporte, no una mala palabra, es una expectativa que puede encontrarse en todos los sistemas funcionales. Y si lo utilice, quiere decirlo en un par de palabras. A cada sistema funcional existe un derecho fundamental que asegure esta inclusión. Pensemos, por ejemplo, en la prensa y la libertad de expresión. Pensemos en el derecho y la igualdad de la ley y el debido proceso. Pensemos en la educación, del derecho a la educación y así sucesivamente. O la economía y el derecho a la propiedad. En el segundo capítulo, la pregunta era, bueno, ¿cómo se justifica el trato desigual de los LGBTI o la microdiversidad sexual? Parto de la idea de que, bueno, esto es el cierre absolutamente conocido. Hay una relación entre discriminación y otro tipo de formas negativas de descripción de la diversidad sexual que tienen que ver con la religión. Pero si uno observa la relación entre el cristianismo y estos prejuicios negativos, esto no siempre ha sido así y a nivel de derecho, las penas se endurecen en el siglo XII en un periodo de 50 años en toda Europa. Para decirlo en términos bastante simples, usted cometió el delito de sodomía, por ejemplo, que no es solamente el sexo entre hombres, usted tiene que rezar tanta cantidad de paro nuestro o hacer tanta cantidad de penitencias, etc. Desde eso, en general, a ser transformado en lo que conocemos como ser quemado en la hoguera. Y obviamente eso también con un paralelo bastante importante en el entender que la sodomía se relaciona directamente con la herejía. ¿Cierto? Como pena. Entonces, esto lo rastreo en el siglo XII y veo la expansión en América ya a través de la conquista y cómo a través de la conquista, por ejemplo, se ocupó la idea de que los indígenas eran sólidas y eso justificaba también la conquista y la, entre comillas, guerra justa que se avanzaba contra ellos. Pero lo que es interesante es que uno empieza a ver en esa misma época ya, hablo de la conquista, ya, hablo del siglo XV y XVI, otras manifestaciones en las cuales se puede ya avizorar ciertos tipos de reflexiones bastante importantes sobre lo que son derechos fundamentales y humanos. Después, el capítulo trata la de, el capítulo trata de, si uno agarra un mapa y a la suerte pone en el mapa un país, hay una gran probabilidad de que si ese país fue colonia de Inglaterra, efectivamente, todavía tenga la sodomía penalizada o se haya despenalizado hace poco. No así en los países que, que es lo que trato a continuación, en la Revolución Francesa despenalizaron este delito, ya, reconstruyen las discusiones en ambos sistemas jurídicos, es decir, el sistema jurídico que se vio inspirado por la Revolución Francesa y las discusiones de la Ilustración pecaria, etcétera, y el, como lo, algo lo sajón. Pero, si uno observa, esta, en el planeta hay una primera ola de criminalización de la sodomía y esa sí tiene que ver con una reflexión de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad, si ustedes agarran la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y se van al artículo cuarto y van a encontrar ese derecho y yo justifico en la tesis, una tesis bastante arriesgada, pero creo que tengo el material suficiente de que sí hubo una reflexión de ese derecho para justificar la derogación del delito. Y también veo la deriva, podríamos decir, evolutiva que tiene este delito en el cómodo anglosajón. Llegando, por ejemplo, cuando la recepción que hace, la propia recepción y la propia reflexión que hace en la guerra de la dispersión llega a la reflexión de que, por ejemplo, deben haber criterios absolutamente claros para que se adjudique el delito de sodomía, buggery en inglés. Por ejemplo, solo cuando había penetración y eyaculación era posible adjudicar el delito, si no, no. O sea, se empieza a discutir en realidad una especificación de cuándo se consuma el delito. Y empieza a suceder algo también bastante interesante en teoría, en términos de teoría de sistemas, justificado empíricamente, de que las representaciones de la diversidad sexual se empiezan a volver problemáticas. En tanto, una canción, un poema, por ejemplo, que hace una oda al amor entre mujeres, no es el hecho concreto de la sexualidad entre mujeres, no es un acto entre hombres tampoco. Entonces, ¿bajo qué tipo penal voy a perseguir yo ese tipo de representaciones? y esto en general se debe a la expansión de la imprenta por un lado y también la generación lenta y de la reflexión de el delito obscenidad. Y aquí nuevamente podemos ver por ejemplo que en variadas legislaciones todavía existe ese delito, el de obscenidad, pero siempre se lo contrapone al derecho a la libertad de expresión y por consiguiente a la libertad de prensa. Es decir, si ciertos principios morales permiten censurar comunicaciones porque estas son obscenas o no o caen dentro de los derechos que he descrito hace poco. En un tercer capítulo me pregunto bueno si veo estas dos formas de desarrollo o estas dos derivas evolutivas entre lo que es el derecho anglosajón y el derecho inspirado a través de la revolución francesa y sus derivaciones. La pregunta es bueno, ¿cómo es posible la relación entre lo LGBTI o la diversidad sexual y los derechos humanos y fundamentales? Donde hay un punto de contacto de que uno empieza a observar estas contradicciones. Como dije, de manera muy sutil empiezan a haber contradicciones entre lo que se entiende como el derecho a la libertad en tanto yo en la clásica definición ilustrada en tanto mis acciones no dañan a otros el Estado debe estar fuera de mis acciones y no molestarme no impedírmelas etc. Entonces la pregunta era si en un espacio privado en el cual no hay ningún testigo yo tengo relaciones sexuales con un hombre ¿por qué el Estado debería penalizarlas y así restringirme mi libertad? pero si vemos esta contraposición entre libertad y sodomía ¿cierto? empiezan también a salir nuevas formas de delitos o nuevas tipificaciones que crean acciones descritas como delitos y que se basan efectivamente en la moral y aquí empezamos a ver que hay una relación entre justificación de la persecución penal y la abstracción de las formas los perfiles las formas laxas de individualidad con estas formas vigidas que tienen que ver con un rol de inclusión criminal es decir se incluyen en el derecho penal y aquí podemos ver atentados contra la moral y las buenas costumbres por ejemplo si yo soy una persona trans y me visto de cierta manera y salgo a la calle puede el policía estorbarme y molestarme amenazarme etcétera argumentando de que yo estoy atentando contra la moral y las buenas costumbres por ejemplo un delito que es específicamente del derecho anglosajón que es la gran indecencia la gran indecencia que era solo contra hombres señalaba el intento de o la intención de o hacer instigar a otros a cometer esta gran indecencia que no tenía una definición clara y que de hecho el delito se hizo bastante famoso por los los juicios contra Oscar Wilde el consentimiento sexual desigual que habitualmente si uno miraba bastantes legislaciones el consentimiento sexual para relaciones heterosexuales o habitualmente podríamos decir lesbianas era distinto al entre hombres entonces por ejemplo si dos personas heterosexuales tenían capacidad de consentimiento sexual a partir de los 14 años en una relación heterosexual la relación homosexual era a partir de los 18 por ejemplo ambos delitos mi 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 abstracción teórica de esta esta persecución empírica del fenómeno es que ambos delitos restringen la libertad comunicativa interactiva y controlan los espacios comunicativos es decir si hay sodomía por ejemplo esto lo restringe mi capacidad en términos de un control de espacio privado ya si hay atentados contra la moral y las buenas costumbres esto ya es público cierto y está el laxo que queda finalmente a la interpretación del ojo de policía y el consentimiento sexual desigual también es íntimo pero también público en tanto no puedo hacer ostentamiento de que tengo una relación con un menor de edad que no tiene consentimiento sexual para relaciones entre hombres pero si lo tiene por ejemplo para relaciones heterosexuales incluso puede casarse con la autorización de los padres algo que en varias legislaciones todavía se permite lo que entiendo como representación y moral es decir como la representación de lo LGTBI y la representación de la diversidad sexual también se reprime moralmente como dije habitualmente con el dirito de obscenidad esto también significa un rol de inclusión criminal y podemos ver casos en la ciencia pero no en la ciencia al tratar pacientes que sufren ya esta patología enfermedad para la época por supuesto sino que en el rol de desempeño es decir científicas y científicos que deseaban escribir sobre estos temas y que lo hacían a finales del siglo XIX y del siglo XX bajo seudónim o incluso fuera de las disciplinas absolutamente especializadas en el problema por sobre todo la psiquiatría nadie de hecho recuerdo la primera tesis doctoral de sociología sobre el asunto se llama es sobre los encuentros sexuales deportivos en los baños públicos ya key rooms se llama el libro si no me equivoco si la palabra no me falla muchas muchas personas le decían al doctorado no publiqué esto porque esto va a arruinar tu carrera también describía lo mismo ya esto en los años ochenta el famoso historiador John Boswell al hacer su libro sobre cristianidad y homosexualidad como esto iba a poner en riesgo su carrera también obviamente en las revistas medios de masa etcétera pues es ciencia y ciencia pero es medicina y ciencia y lo que habla de ciencia y en la condición sexual es decir la autodescripción individual de la orientación sexual y de la identidad de género como la medicina lograba cierto hacer un rol de inclusión en términos de enfermo y como hay un proceso y reconstruyo en el libro el proceso tanto de patologización como de despatologización finalmente como fue como fue posible esta patologización que no es una historia tan simple en la psicología tiene que ver con discusiones bastante profundas y serias que finalmente igual se terminan justificando moralmente porque bajo los propios presupuestos de la ciencia no no era posible tratarlo meramente como una variación más de la de la sexualidad y como lo que llamo y he llamado hasta ahora perfiles y roles de inclusión se auto organizan en una micro diversidad sexual que se restringe a nivel de las interacciones como dije mediante el derecho penal en los tipos penales que describir de los medios de difusión comunicativa en la representación y la moral y de la individualización vía patologización es decir cuando habitualmente se llama se habla por ejemplo de no me convence del todo el concepto pero de estructuras heteropatriarcales o estructuras heteronormativas creo que es más concreto y práctico para la investigación hacer referencia a qué espacios comunicativos son los que son restringidos destruidos o vedados y cómo de hecho algo que también creo que a veces falta en la investigación cómo a pesar de restricciones tan drásticas como las que estoy describiendo aún así era posible la realización de la micro diversidad sexual y esto lo veo también desde casos en Inglaterra en siglo 18 y 19 en Francia antes de la revolución y también en por ejemplo casos en América Latina y ese es el punto de este capítulo y el último capítulo que está dedicado más al análisis concreto y también estadístico de sentencias judiciales bueno si hay dos maneras clásicas de cambiar la legislación y avanzar a lo que llamamos o lo que llamamos la agenda de derechos la pregunta es bueno qué rol cumplen si cumple alguno las cortes constitucionales nacionales y las cortes de derechos internacionales esta pregunta va en términos de si usted me puede decir que hay discusiones de intelectuales que dicen que el derecho a la sodomía o sea la sodomía lesiona el derecho a la libertad o el derecho a la igualdad de la ley pero eso más allá de ser una reflexión intelectual o la discusión de un programa político para transformar la legislación todavía no se puede señalar que hay una transformación en el propio sistema jurídico mediante las propias operaciones del sistema jurídico para cambiar este estado de cosas es decir puede que haya esa reflexión puede que sea la legislación pero finalmente lo que terminan haciéndolo son las y los políticos mediante irritaciones que pueden tener desde movimientos sociales etcétera 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 y no en realidad logré establecer que uno puede observar una sustitución de la función de la política mediante el derecho ¿por qué? porque las cortes constitucionales o tribunales constitucionales donde se le llama son capaces de alterar la legislación existente mediante una decisión judicial si una norma jurídica lesiona la constitución es posible que ese tribunal finalmente decida o transformar y reescribir la ley existente o sencillamente derogarla y esto hasta cierto punto también es posible por otros mecanismos por las cortes de derechos humanos internacionales las cortes internacionales de derechos entonces el el punto es aquí que se observa especialmente en los últimos 25 años una progresiva decriminalización de los tipos penales que reducían el espacio interactivo comunicacional a nivel interactivo ya por ejemplo la sodomía por ejemplo que contaba yo atentados contra la buena costumbre por ejemplo la gran indecencia ya mediante el derecho al igual ante la ley entonces se dice bueno que es si somos todos iguales ante la ley que justifica que a ciertas personas jurídicas ya y personas naturales me refiero a organizaciones y individuos se les viole su derecho o se les lesione su derecho y ahí llega a la reflexión de la corte en que ya la moral amparada en el derecho natural cristiano no es capaz de sostener la propia argumentación no se puede decir que la sociedad es tan fácil que por ejemplo se vive en una sociedad cristiana el cristianismo prescribe ciertas normas con respecto a la conducta sexual y por lo tanto ese fundamento religioso cultural permite justificar la persecución penal de estas acciones no no está fácil decriminalización de las representaciones es decir ya es difícil sostener también que son esencialmente obscenas ya se dice bueno si hay un derecho a la libertad de expresión y tengo en una foto a dos hombres besándose como es posible que esto no se permita distribuir por que es obsceno y también en términos de representaciones se ve progresivamente la imposibilidad de generar poder político de las agrupaciones por los derechos LGBTI trato la legislación rusa en varias cosas y como por ejemplo Rusia prohibió y sigue prohibiendo las marchas por el orgullo con distinto tipo de argumentos tan problemáticos como prohibimos la marcha porque la mayoría de la población está en contra de estas expresiones sociales y es peligroso para los manifestantes que marchen ante la eventualidad de una contra manifestación que pueda causar violencia y la policía no es capaz de asegurar el derecho a asamblear de estas personas ese tipo de argumentaciones presentaba ante la corte europea de derecho humano el gobierno ruso hace una cantidad de años por ejemplo y la expansión de la condición sexual y de género en distintos temas y ahí hablamos netamente ya no a un nivel interactivo ya no a un nivel de representaciones que por sobre todo impacta a organizaciones prensa que trata temas de diversidad sexual libros etcétera 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 al desarrollo de la individualidad por ejemplo lo vemos tanto con el derecho a la igualdad de la ley como el derecho al libre desarrollo de la personalidad que es un derecho fundamental en el matrimonio igualitario en la adopción de hijas y hijos en las pensiones por ejemplo uno no se cuenta pero ¿por qué por las pensiones? bueno si en la mayoría de las legislaciones un matrimonio tiene derecho cuando uno de los conyugues fallece a la pensión del otro conyugue o lo que ahorró el otro conyugue durante su vida pero si yo no estoy casado y la ley me impide casarme con una persona de mi mismo sexo automáticamente se ve lesionado de que yo puedo vivir 30 años con esta persona pero somos tratados como dos individuos ante la ley vivienda también por ejemplo discriminaciones en base a la orientación sexual de identidad de género en la vivienda etc etc y ahí se ve este tipo de fase en tanto se problematiza la restricción comunicativa de las interacciones con los delitos que señale recién después se va decriminalizando las representaciones y ya no es posible sostener el delito de obscenidad y progresivamente en el desarrollo de la propia individualidad se va generando esta expansión de la propia individualidad y lo que entendemos como moderno que es la reconstrucción biográfica de la propia vida bajo decisiones propias citando al profesor Robles ya se trata cada vez más de haz de tu vida haz con tu vida lo que quieras y no haz con tu vida lo que puedas y a medida que hay una progresiva individualización y esto se va expandiendo también vemos y esto es bastante polémico una progresiva criminalización ya de la homofobia que se entiende en general como delitos de odio o discursos de odio y si se fijan de esta manera hay restricciones ahora contrarias a las interacciones ya en términos de delito de odio en varias legislaciones se lo entiende como un agravante por ejemplo en ataques a la persona ya en términos de golpear a alguien agredir a alguien etcétera se toma de que si es la motivación fue una motivación homofóbica ya o transfóbica esto se debe entender como un agravante ya a la a la hora de el establecimiento de una pena por lo tanto atacar a una persona que tiene una sexualidad diversa si es más grave que a una que no y por otro lado se entiende que hay una restricción de las comunicaciones que se entiende que distribuyen mensajes que pueden motivar a este tipo de ataques o a una animosidad contra este grupo específico de personas y de organizaciones entonces si se fijan hay una restricción de las interacciones pero a la misma vez ya y eso también lo de la tesis extensivamente ahora lo que es obsceno no es la foto de dos mujeres besándose o una obra de teatro sobre personas trans sino lo que es obsceno es el propio discurso de odio y si uno va a la justificación moral ahí puede uno ver un cambio concreto de las expectativas normativas que se basan o sea que dan cuenta de la moral y bueno muchas gracias por su atención nuevamente muchísimas gracias profesor por la invitación y estoy muy atento a cualquiera de sus preguntas muy bien muy bien bueno pues la presentación que nos acabas de hacer es excepcional tanto en solidez como en exactividad esas doscientas referencias que nos señalas destaca mucho al exponer destaca mucho al exponer las limitaciones teóricas que enfrentan las interpretaciones que no se comprometen rigurosamente con la tarea de comparar de manera independiente las recepciones de una teoría sociológica de las diversidades sexuales en un mismo movimiento revisa las consideraciones de perfiles roles y personas en mi opinión el trabajo de Felipe representa el mejor enfoque para profundizar en el programa actual de investigaciones sociológicas y la diversidad sexual bueno quedamos por supuesto pendientes de sus preguntas y comentarios caray que exposición Felipe muchas gracias me gustaría hacerte unos comentarios por supuesto hoy por hoy desde hace como 20 años la diversidad sexual el género y las teorías queer son una de las temáticas que a nivel de vivencia y acciones se toca de manera constante en las universidades a nivel internacional ¿cómo observas este hecho? un hecho muy norteamericano si si podría decirlo de esa manera si uno si bien el feminismo podríamos decir que tiene un un origen múltiple no se puede señalar tan solo que es europeo tan solo que es norteamericano en términos de Estados Unidos sino que está acoplado a una demanda mundial que se realiza en bastante poco tiempo que es el derecho a votos femeninos si lo que entendemos como teoría queer y estudios queer tiene una enraigambre norteamericana y a mi gusto genealógicamente existía lo que era estudios de la homosexualidad ya en a finales de los 70 pero con el el giro postestructuralista postmoderno que llega como una especie de invasión a Estados Unidos empezamos a ver muy fuerte este tipo de presencia en las universidades a nivel tanto de activismo como a nivel de producción académica y eso hoy en día se ha universalizado en tanto las viejas teorías de izquierda podríamos decir anarquismo socialismo y comunismo ya no tienen presencia en las universidades es difícil encontrar en las universidades un seminario sobre Marx más allá de que se lo trate como uno de los fundadores de la sociología etc no hay un seminario de lectura del capital no es habitual de hecho aquí en Europa encontrarse con más que Europa en general sí pero en Alemania encontrarse con un marxista encontrarse con un dinosaurio algo así que no no es muy habitual que digamos yo he conocido rigurosos con los dedos de la marxista pero sí obviamente este tipo de teorías tiene una arraigambre en la universidad hoy en día muy fuerte y también porque tiene tiene presupuestos filosófico políticos que se se llevan muy bien con la propia estructuración de la sociedad lo que llamamos difusamente como neoliberalismo y esto se ve hay distintos tipos de formas yo creo que cuando uno se da cuenta que las empresas empiezan a tomar la diversidad sexual como una forma de autopresentación corporativa no tan solo en términos de marketing sino que también en términos de regulaciones internas y lo que en los 70 en teoría de la administración se llamaba administración de la diversidad que era darle una respuesta desde la teoría de la administración a las demandas del 68 a las demandas de los derechos civiles de los afroamericanos de los Estados Unidos se ve realizado hoy en día entonces si uno piensa que en la generación más joven en los problemas políticos se entienden como deseo que cumplan la promesa del liberalismo de que esté por sobre mis ascripciones mi desempeño debe haber regulaciones para que las ascripciones sean efectivamente invisibles es decir que no se me discrimine por ser mujer que no se me discrimine por ser gay glifiana etc 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 y es bastante de hecho una demanda política bastante personiana quiero que me tomen en consideración mis desempeños no que me tomen mis ascripciones como motivo de discriminación o de interferir molestar irritar mi individualidad y el desarrollo de mi individualidad por eso ese sería mi respuesta Felipe ¿crees que tengamos los sociólogos las sociólogas y sociólogas la fortaleza la capacidad del interés en generar una sociología de la diversidad sexual y no solo repetir las teorías queer o las de género no porque la sociología no está en su mejor momento como disciplina a mi gusto la a mí me sorprendió mucho por ejemplo descubrir que existe la misma cantidad de cátedras en Alemania me refiero a los puestos de profesor ¿ya? en Alemania ¿cierto? se sabe por supuesto pero si el público no lo sabe el título de profesor es un título que requiere hacer una habilitación y eso permite llegar al puesto de profesor en Alemania es bastante importante uno puede cambiar el pasaporte y ponerle profesor doctor las plazas ya de estudios de género totalizan la misma casi la misma cantidad de todas las plazas de sociología en Alemania entonces si uno se pregunta bueno ¿qué recibe más interés si los estudios de género tienen la misma cantidad de plazas que para toda la sociología eso llama la atención y de esa manera creo yo que lo que se entiende como estudios ya creo que es una mala comprensión de interdisciplinaridad y programas académicos por sobre todo en Europa después de la reforma de Boloña que se basan en sus estudios uno ya no estudia sociología estudia otro tipo de estudios en general o hace un bachelor de tres años y termina en un magíster que sea más omnicomprensivo y eso también tiene que ver con una relación más rígida con el campo laboral o sea en el campo laboral efectivamente hoy en día yo tengo más posibilidades de conseguir de postular distintos tipos de trabajos y yo digo que hice un posgrado en estudios de género o políticas públicas contra discriminación etcétera 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 que uno en sociología y eso yo creo que esa 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 especificidad permite que estas teorías tomen vuelo y voy a ocupar una palabra no la quiero ocupar como insulto ni ser peyorativo sino que empiezan a ser diletantes es decir empiezan a expandirse de tal manera de que uno puede encontrar y yo hasta lo cito en la tesis de derecho penal queer ecología queer bueno masculinidad obviamente eso también queer y un montón de temas en el cual uno se sorprende y dice pero cuál es la la presuposición de esto de lo queer y se basa habitualmente en tesis 1 la sexualidad no el género la sexualidad es construida tesis 2 existen estructuras heteropatriarcales que producen la discriminación contra las personas que tienen este tipo de sexualidad y tesis 3 voy a demostrar que en el caso específico yo puedo encontrar ese tipo de estructuras heteropatapescales así creo que los sociólogos estamos si yo sigo considerando aunque estoy dispuesto a recibir el el título y me lo pongo la camiseta con gusto de Durge Mellano de que la sociología así se trata de los hechos sociales y uno si hace sociología se debe restringir a eso es difícil pelear contra contra varios temas en los cuales uno dice ya pero a mí me interesa el hecho social esto es lo que me quiero dedicar voy a hablar de todo todas las perspectivas de hecho eso también dice de la el progresivo o el más bien debilitamiento de la diferenciación departamental de las universidades decimonónicas uno ya no es tan fácil encontrar en la universidad departamentos de sociología antropología etcétera 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 sí están los nombres está la diferenciación de profesores pero uno lo que cuando analiza los papers que esos departamentos producen no son papers de sociología solamente y de hecho muchas veces si uno se pone en las se pone más rigoroso y decir esto es sociología o es sociología muchas veces se encuentra con que una gran parte no lo es y checando todavía no tenemos preguntas el tema es un problema profesor es sábado esto es esto es es esa es la gracia también o sea es como la maldición y la bendición de dejar las cosas transmitidas y grabadas de que el público siempre y me incluyo yo como público siempre puede verlo después y aprovechar después eso oye una pregunta adicional bueno tú que te has especializado en el estudio de la diversidad sexual que has revisado la bibliografía casos la legislación elementos psicológicos muy importantes como ves esto en la institución en la institución en las instituciones en general como se ha trasladado todos estos elementos de la diversidad sexual tú lo dijiste gestión de la diversidad no es como se ha trasladado que efectos ha tenido que cambios en actitudes comportamientos vivencias acciones ves a través de este trabajo de investigación que ha logrado de manera aplicada en instituciones organizaciones etcétera bueno lo primero lo primero es que en algo bastante particular y que produce un montón de problemas en la medicina el paciente se transforma en un co-constructor de su diagnóstico o sea de su tratamiento perdón también de su diagnóstico de hecho ¿y por qué? porque si miramos la historia del de de la medicina y y y lo que aquí cómo tratar la diversidad sexual hay dos momentos grandes que después se van repitiendo finalmente de manera sucesiva que es primero esto es una enfermedad o es meramente una variación de la sexualidad eso es lo primero la pregunta es ¿existen personas que su sexualidad la despliegan dentro de la de microdiversidad sexual que sean sanos? esta pregunta este este debate eterno ya en el siglo XIX tiene una respuesta concreta si son enfermos pero la el paso siguiente si son enfermos es si son tratables o son crónicos si yo soy diabético soy un enfermo crónico y me van a recetar ¿cierto? en mi tratamiento que yo tenga que hacer cierto tipo de cosas para que mi diabetes no se me escape y me termine cortando un pie pero si es crónica ¿ya? ¿qué hacemos con eso? y eso nunca nunca se resuelve en la medicina nunca 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 termina de resolverse nunca es como de hecho ni siquiera hasta Freud mismo quedó así como no esto es una variación solamente y es horrendo la discriminación que estas personas sufren y bueno después hubo la misma vía de terapias de conversión desde por ejemplo tipo la naranja mecánica con el tratamiento ludovico ¿ya? cuando cierto la naranja mecánica le muestran las imágenes de violencia bajo medicación para generar una reacción corporal de asco y de rechazo a esa violencia la psiquiatría ocupó exactamente lo mismo con personas de la diversidad sexual es decir bajo cierta medicación ya hacer presentar películas hacer leer revistas pornográficas etcétera y intentar generar un mecanismo de rechazo que lo único que terminaba era en la traumatización de los pacientes y por otro lado si era una variación pero volviendo a mi tema si uno ve hoy en día en especial los tratamientos que tienen que ver con el lado más diverso de la diversidad sexual que tiene que ver con la construcción de la identidad de género como dije en la presentación si uno se va a los años 50 y antes igual pero la medicina y la técnica quirúrgica no estaba desarrollada lo suficiente para hacer intervenciones de cambio de sexo eso empieza a desarrollarse concretamente sin matar o dañar al paciente o a la paciente en los años 50 yo me siento mujer quiero ser una mujer y quiero que mi autopresentación cotidiana todos me traten como si yo fuese una mujer natural es el problema sociológico Garfin que en un ensayo extraordinario en el estudio de metodología señala que este tipo de personas se transforma en una máquina copiadora de la autopresentación en tanto por ejemplo si uno fue socializado como hombre uno no sabe cómo cerrar las piernas dependiendo el largo de la falda por ejemplo ya no sabe la manera en la cual uno camina con una cartera si a un hombre uno le pasa una cartera se lo pone como una mochila ¿cierto? yo tampoco sé maquillarme etcétera etcétera y la pregunta era bueno quiero lograr la transformación corporal fisiológica que me permite llevar a cabo esta autopresentación personal porque yo soy mujer bueno se desarrollaron ¿cierto? las técnicas quirúrgicas pero esto entra en crisis en los años 60 por varias razones en Estados Unidos para no hacer la explicación tan larga por la siguiente razón en Estados Unidos se logró por la forma particular que tiene el sistema de salud allá de que si yo tenía el dinero y la voluntad me podía hacer una cirugía de transformación de cambio de sexo ¿qué sucedió? los mismos médicos empezaron a dar cuenta de que las tasas de suicidio aumentaron de manera exponencial porque se hacía sin por la forma que tiene el sistema ya en que si no tienes asegurado no estás asegurado en términos de salud mediante tu contrato de trabajo así funciona en general en Estados Unidos y las personas trans obviamente por la discriminación que sufrían no eran las que tenían los mejores trabajos podían pagar la operación pero no el tratamiento psicológico y psiquiátrico de hecho hay una editorial que la cito en la tesis muy buena creo que es el review de los médicos americanos si la memoria no me falla en esa revista que dice que pone la pregunta el el médico académico pone la pregunta de manera bastante ruda y dice bueno nosotros hemos desarrollado la técnica quirúrgica de tal manera de que si una persona llega a nosotros y quiere transformarse en un árbol nosotros somos capaces de hacerlo la pregunta es cuáles son las consecuencias para la salud de ese paciente de que se transforme en árbol y si lo tomamos este ejemplo yo no estoy en contra de que las personas busquen su realización personal a través de una coherencia entre su cuerpo y su sentimiento individual con respecto a su identidad de género pero no podemos permitir que esas personas se suiciden porque no tienen tratamiento y aquí voy a lo de la co-construcción pasaba por ejemplo después cuando se empezó a regular de que en la propia lectura de su descripción médica me refiero a los pacientes transsexuales ellos sabían específicamente qué decir para que se autorizara en la continuación de su tratamiento hasta llegar a la cirugía entonces era qué siento usted yo siento A, B, C, D y era efectivamente lo que decía el libro y lo que aceptaba la propia ciencia en ese momento era gente que leía los papers para autodescribirse para hacer el match y que le permitieran llegar al asunto y eso obviamente de hecho García Finkiel también lo trataba en su libro va a ser su ensayo eso empezó a ser ya problemático y ahora voy al presente me salto los años 50 y 60 y esto uno lo ve en que ya y por eso yo hablo siempre de microdiversidad sexual ya no es yo soy Felipe Ernesto Ranque siempre me he sentido como mujer y ahora quiero iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico y que me acompañen de una manera en la cual yo logre esa autopresentación ¿ya? entonces puede ser por ejemplo un tratamiento de hormonación después un tratamiento de cambio de género y por ejemplo implantes mamarios por ejemplo ¿ya? no tengo que llegar al final pero esa es mi voluntad completamente distinto es si yo digo yo soy Felipe Ernesto Ranque pero yo niego la intención entre hombre y mujer yo no soy ni hombre ni mujer ahí colapsa entonces la pregunta es bueno ¿qué eres tú? es que no lo sé no lo tengo claro es fluido entonces el ideal y la negociación del ideal para la estructuración del tratamiento ya no es posible y ahí el problema es y es un problema que creo yo que no se ha discutido con la profundidad y rigurosidad que se debería discutir especialmente en Estados Unidos de que se argumenta de que un adolescente tiene el derecho a decidir sobre su la propia la construcción de su propia sexualidad y que si ese adolescente o la adolescente considera de que no es ni hombre ni mujer puede ser sujeto un tratamiento de hormonación pero aquí hay el problema por un lado la medicina ya si uno lee los reportes por ejemplo endocrinología etcétera si señala que lo que se llaman bloqueadores de la pubertad si hacen más fácil el tratamiento posterior ya pero y aquí viene de nuevo la pregunta está el mismo problema de cómo realizar un un acompañamiento psicológico y psiquiátrico lo suficientemente intensivo para que no cause los daños suficientes como para que esa persona termine con un trastorno psiquiátrico o termine en el suicidio debido a una depresión entonces el problema es de tal complejidad de que en un mundo en el cual nuestros sistemas de salud son cada vez más precarios al enfrentarse a esta complejidad la decisión es bueno que haga lo que quiera porque no somos capaces en realidad de asegurar para todas las personas la complejidad del tratamiento que esto requiere porque esto está regulado por seguros y ahí viene el problema es un caso concreto de la medicina bien a nivel institucional para estar hablando demasiado para no estar con cada sistema funcional pero en términos laborales considero yo que esto ya quizás da para una otra conferencia pero yo considero que la capacidad de transformación de la diferenciación funcional ha llegado a un límite en el cual la única transformación posible es una de carácter moral y internet como nuevo medio de difusión comunicativa permite esa autoirritación de la sociedad en términos morales que es una transformación mucho más directa ya no es boidón de la política hago un movimiento social irrito y de ahí cambio la legislación de hecho si uno mira el movimiento mitú el movimiento mitú sí realizó transformaciones legislativas pero por sobre todo de normas organizacionales y que esas normas organizacionales han generado todavía un gran debate porque son normas internas de comportamiento que siempre van a estar colisionando limitando irritándose con el derecho y si esas normas organizacionales no son respetadas la irritación moral que puede venir de lo que el viejo Durkheim llamaba cólera pública es peor que las consecuencias del derecho penal porque no hay principio de inocencia no hay carga de prueba y tampoco hay una posibilidad de defenderse como indiquismo uno tiene que echar mano a las redes ¿cierto? y él dijo que si yo lo conozco yo efectivamente soy amigo de él primero una carta porque nosotros lo conocemos hace 20 años y nunca lo ha hecho etcétera entonces volviendo al punto de inicio si uno observa una transformación concreta de esto es que considero que en los últimos 50 años que uno puede señalar que la diferenciación interna de la economía ya no es industria y agricultura sino que es servicios ¿ya? y uno por ejemplo agarra la economía de Chile y Alemania y en ambas economías el sector servicios tiene un porcentaje similar pero en el sector industria Alemania es más grande entonces el sistema en el sector servicios es donde se emplea la mayor cantidad de gente y en este sector servicios la autopresentación es bastante importante ¿cómo se vende una cosa? ¿ya? porque me puede caer muy mal quien haga zapatos pero si los zapatos son de buena calidad otra cosa ya en cambio cuando ya se empieza a transformar también en un servicio en el cual yo le hago el marketing a la empresa de zapatos para que bla 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 la misma posibilidad de autorización moral mediante la la colera pública requiere una administración de la diversidad y ya no en el término de los 70 por ejemplo cuando se creó el concepto y empezaron a discutir los economistas neoliberales tipo Gary Becker diciendo bueno tenemos que analizar económicamente cuáles son los problemas que generan la discriminación en Estados Unidos por ejemplo entonces decía bueno yo no estoy de acuerdo con que haya una paridad de género pero si estoy de acuerdo que se invienta más en capital humano para las mujeres como hablan los neoliberales y hoy en día lo que vemos en términos de administración de la diversidad o respuesta institucional a este desafío de la micro diversidad sexual es eso es yo evito la colera pública porque no me quiero enfrentar a la moral y por otro lado puedo comunicar con esta diversidad sexual para señalar que yo como empresa respeto esa diversidad tengo paridad de género tengo una cierta cantidad de de empleados que son homosexuales o que son bienvenidos o que celebramos el día del orgullo etcétera y así me defiendo de la posibilidad de la crítica de la colera pública pero también oriento a quien no solo en términos económicos a quien busca el desempeño concreto de mi organización a en su propia elección entre comillas racional a comparar y decir a ver me voy al supermercado que es gay friendly o al que no y porque este supermercado no es gay friendly voy a sacar una foto no encontré la bandera del orgullo o sea la bandera del movimiento gay y la voy a publicar en twitter y voy a y voy a etiquetar la represa esos son tipos de 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 diferencias institucionales que son tremendas o sea son son realmente es es fascinante sociológicamente que en términos estadísticos el 10% de la población haya logrado a nivel mundial generar cambios tan radicales como este en 25 años o sea el movimiento obrero se demoró 100 para hacer los cambios de lograr 50 para lograr la 8 de su razón muy inteligente respuesta tenemos un comentario ya de Luis Felipe Vergara Peña gran amigo sí saludo doctor dice hola Felipe te felicito como siempre y siempre es grato oírte creo que el problema hoy en día además que una despenalización o incluso una consolidación de un derecho de no intervención en las decisiones de identidad sexual está en la posible reivindicación de derechos protección que comportan inversiones de recursos por los que también compiten otros grupos de intereses minorías religiosas étnicas grupos de protección como adultos mayores ¿cómo ves tú ese escenario? es que en este caso completo no estoy de acuerdo a ver partamos de la premisa de que hay grupos de interés limitados o sea perdón hay grupos de interés ilimitados para recursos limitados ya pensemos económicamente y eso se define en tanto la capacidad de acumulación de poder que tienen estos grupos de interés más que en su tamaño poblacional si podemos decir de alguna manera por eso no sé un grupo muy pequeño ya como y lo voy a hacer con bastante tacto y cuidado la minoría judía estadounidense organizada que está de acuerdo con el gobierno actual y que tiene organizaciones como IPAC ya que financian campañas políticas y si uno mira la cantidad poblacional que son son bastante pocos pero a través de la enorme cantidad de dinero que manejan para las campañas pueden influir de manera efectiva por favor que esto no se entienda como que estoy hablando de los protocolos de los sabios de Sion entonces si vemos que hay reivindicaciones infinitas pero recursos limitados es tremendamente fácil hacer las reivindicaciones de la diversidad sexual de hecho la mayoría son gratis o sea el matrimonio igualitario ¿cuánto le cuesta al Estado? permitir que las personas puedan cambiar desde de de sexo registral ya no le cuesta demasiado al Estado pero desde el sistema jurídico por otro lado si vemos a la economía como decía hace un rato generar la inclusión en la diversidad es tremendamente beneficioso en términos de convivencia interna ya si obviamente que tengo que ser muy estricto con las normas internas para ir a la colera pública pero en términos de marketing me sirve bastante y las mismas empresas la organización por excelencia de economía se han dado cuenta que la propia reivindicación les favorece recuerdo hace 10 años 12 años una protesta que hizo un grupo de mujeres con distinta aficionomía afuera creo que fue en Londres afuera de las de la tienda de Victoria's Secret ¿ya? Victoria's Secret de Sería los angelitos pura modelos clásicos ¿cierto? y protestaban contra la marca porque la marca no era inclusiva ¿ya? no porque la marca fuese digamos de alguna manera gordofóbica ¿ya? sino que porque la marca no era inclusiva ¿ya? eso en términos de tamaño pero no también no solo en términos de tamaño sino que también la propia representación no era inclusiva ¿qué pasó ahora 15 años después? vemos y aquí en Berlín está lleno de que uno va por el centro de Berlín Nike tiene una tienda enorme ¿ya? y tiene un cuerpo que clásicamente no se entiende como un cuerpo que es resultado del hacer deporte de una manera más o menos semiprofesional sino que inclusivo y eso no le sale más caro a Nike de ninguna manera y de hecho en términos de competitividad obliga a los otros a que tengan que reflexionar muy bien si van a lanzarse si no se van a lanzar en ese tipo de inclusiones tanto a nivel organizacional como a nivel de autopresentación si hay otros grupos de representación que si son que son completamente costosos la realización de sus demandas pero esas son viejas demandas de la modernidad o sea para dar un ejemplo concreto y no alargame mucho el bueno nosotros somos campeones mundiales en escribir constituciones y tirar a la basura nos refiero en Chile y en la primera constitución tirada a la basura si uno lee el proyecto ya se señalaba que iba a haber una reivindicación histórica de las demandas de los pueblos indígenas en especial con derechos territoriales entonces estamos hablando de propiedad pero y ahí viene siempre esa vuelta tipo corsi ricorsi cierto si uno mira la demanda en términos concretos y prácticos ya muy prácticos no es más que una reforma agraria no es una reforma agraria que busque más producción claramente como eran las reformas agrarias clásicas el argumento para la reforma agraria en América Latina fueron una reforma agraria entonces no creo que sean sean haría una distinción clásica o sea radical entre la actualización de las reivindicaciones ya históricas y estas nuevas reivindicaciones y creo que las nuevas y por eso son tan exitosas no cuestan dinero en general pues fíjate que Felipe insiste pero como ves tú por ejemplo inversiones estatales en educación para promover diversidad sexual en la destinación de recursos de salud para tratamientos de cambio de sexo que podrían ir para otro tipo de tratamientos aquellos relacionados con adultos mayores grupos de protección étnicos otras minorías pero eso eso es eso es siempre la discusión política de por qué se invierte en esto y no en otra cosa o sea y creo que eso ya es más clásico yo perfectamente puedo señalar que si hablamos de inclusión en las escuelas tenemos casos concretos como los afroamericanos en los 50 en Estados Unidos los por sobre todo la minoría turca en Alemania que todavía eso es un problema que no se disputa a fondo y lo podemos extender a nivel europeo los indígenas en en el siglo XIX en América Latina en los cuales se les prohibía bajo golpes con reglas que hablaran su lengua nativa y hablar en español en la escuela y porque todavía se creía que la modernización si tenía que funcionar a palo debía funcionar a palo y por otro lado si uno lo mira en términos de tratamientos eso también es un argumento sostener el argumento de que mayores recursos dedicados a cierto tipo de tratamientos en términos de reivindicación automáticamente se 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 deriva de que esos tratamientos son pagados por el fisco es un salto lógico que se detiene un poquito no es tan así como dije recién o sea si yo voy a Estados Unidos en Estados Unidos hasta donde yo sé no hay un financiamiento público universal para personas que se quieran cambiar el sexo no lo hay por otro lado si uno va a o sea ahí puede tener uno perfectamente la salida y reivindicar que ese desempeño del sistema de salud esté disponible de manera universal no es nuevo es la vieja demanda de que la realización personal también requiere cierto tipo de cuidado de salud que debe brindar el Estado y ahí si uno ve puede decir bueno qué pasa con los seguros de salud qué pasa con etcétera 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 ahora se las recomiendo búsquenla creo que tiene su título en inglés sale una gran serie alemana sobre la primera gran protesta de la clase trabajadora en Alemania occidental que fue el año 56 no la que hicieron en la DDR y la pagaron los soviéticos con tanque que era de que el empleador no pagaba los días que no eran trabajados por enfermedad año 56 en Alemania y eso se logró con una gran protesta y movilización por sobre todo de los trabajadores de la industria metalúrgica y recién ahí se pagaron los días en los cuales uno estaba enfermo entonces yo creo que si uno va más allá repito la realización de esa reivindicación no si la hace el Estado no es para nada nueva y que cueste más recursos la pregunta es para quién porque si claro se lo exijo al Estado ahí estamos hablando de la clásica idea de que esperamos que el Estado brinde brinde servicios del sector servicios de la economía en forma de derechos y no un desempeño económico del sector servicios cuando yo hablo de derechos a la salud lo que busco es que el Estado me lo brinde no como un desempeño económico sino que como un derecho regulado pero siempre tengo la posibilidad de ir a la clínica privada bueno pues con estas brillantes e inteligentes reflexiones el Seminario Internacional del Sistema Social de las Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado doctor Felipe Ranque por su valiosísima participación y generosidad para estar en el seminario muchísimas gracias profesor por la invitación gracias gracias